Familia, somos Houston. Somos la 920. Para mi gente. Llegaron las ofertas, promociones y servicios. Oficina de Multiservicios, el programa que te informa dónde encontrar lo que necesitas. Oficina de Multiservicios y ahora con ustedes, Walter Velázquez. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Walter Velázquez le saluda en Oficina de Multiservicios. Aquí estamos hoy día con un día bastante, pues un poco fresco, nublado, nada de sol, un poco de lluvia, brisa en la ciudad de Houston. Y aquí andamos para nuestros amigos que nos sintonizan a través de Facebook. Muchísimas gracias. Qué bueno que estén con nosotros a través de Facebook Live en KYST 920 AM. Así nos encuentras. Si nos estás escuchando en el radio ahora regular, pues igual puedes vernos en Facebook Live todos los días. A la misma hora en vivo desde los estudios de la 920. Encuéntranos como KYST 920 AM y en el dial 920 AM aquí en la ciudad de Houston. Oficina de Multiservicios, gracias a Houston Home Systems y a las personas que nos han llamado para adquirir o recibir la información de los diferentes patrocinadores como Houston Home Systems, sistemas de aire acondicionado y calefacción. El mejor momento es ahora que no hay calor. Llame, haga una cita que es completamente gratis y usted no tiene que pagar. Si se necesita revisar esa unidad de aire acondicionado para que en verano esté lista, esté esa unidad al 100 como debe ser y que no gaste mucho dinero. 2-8-1-7-0-1-9-3-9-9, 2-8-1-7-0-1-9-3-9-9, garantías de por vida, garantías de 10, garantías de 20 años y 12 meses de garantía en el trabajo. Cuando digo 10, 20 y garantías de por vida, me refiero a la garantía de fábrica, el fabricante que hace el producto, en este caso las unidades de calefacción, de aire acondicionado. Es muy importante tener todo esto. Si usted tiene una compañía buena, bueno, entonces va a estar bien. Si no, va a sufrir las consecuencias. Tengo una persona que me llamó ayer por la tarde, mire, hace tres meses, seis meses, hace seis meses, vino alguien a instalar mi sistema en mi casa, ahora no encuentro a la persona, empezó a liquear, empezó a gotear agua del ático. ¿Qué cree? Pues que se inundó la bandeja, ya arruinó el techo, arruinó todo lo que es la parte del pasillo donde está la unidad, y ahora el problema es mayor. No tenía garantías de trabajo, la persona que instaló ese sistema ya no lo encuentran, ¿y ahora qué hago? Esas son las consecuencias que se pagan cuando uno no hace las cosas bien. Sí, es cierto, un precio accesible y económico, eso es entendible. El problema es, ¿dónde están las garantías? ¿Dónde está la gente que hizo el trabajo? ¿A quién ahora le llamo? Lo escucho en el radio, y por eso estoy llamándole, porque necesito que me ayude. No puedo responsabilizarme por algo que no hice, no puedo responsabilizar a la compañía con la que trabajo, porque no hicimos ese trabajo, entonces no podemos tocar ese trabajo. Así que hay que tener mucho cuidado, por favor, recuerde, es por su bien, es su dinero y es su decisión. La verdad es que después es cuando vienen las sorpresas, y uno no puede hacer más que, mire, voy a tratar de ayudarle en lo que pueda, pero realmente es un trabajo que no debería tocarse porque usted no lo hizo. Entonces, por favor, es su dinero, yo sé que nos cuesta ganarlo, pero el problema es que a futuro, cuando tenemos la necesidad de que la persona que hizo el trabajo venga, ya no lo encontramos, o la compañía no está, hay compañías que salen solamente en la temporada de verano, compañías que después de verano se acabó, no más, y regresan hasta el siguiente, y con otro número de teléfono u otro nombre posiblemente, entonces hay que tener mucho cuidado. Técnicos certificados, garantías por escrito, es lo más importante, 281-701-9399, es el número de Home System, Houston Home Systems, y llámenos, que aquí estamos para ayudarle en lo que podamos, siempre y cuando no haya habido otra mano en esa unidad. Y si tiene su unidad garantías, no permita que nadie abra esa máquina. Si esa máquina que tiene garantías la abre alguien, usted pierde su garantía porque tiene que abrirla la gente o la compañía que llegó a hacer esa instalación. Así que aprenda y no cometa los errores de los demás. A veces tenemos que cometer el error para aprender. 281-701-9399, Fiesta Aero Insurance and Tax Service, reportes de impuestos desde $29.99 en Fiesta Aero Insurance and Tax Service, también los seguros de auto de casa con cero de enganche. Esta oficina está abierta básicamente los 365 días del año. Cualquier pregunta que tenga en relación a impuestos, ellos le pueden ayudar, pero igual, si tiene problemas con alguien que hizo ese reporte de impuestos y ya no está, pues tendrá que buscar dónde arreglen ese problema. Hay un programa aquí en la radio que pasa de una persona profesional y dice, sí, es cierto, ellos están aquí para ayudarle. Pero si usted viene con un problema de alguien más, usted es la persona responsable porque usted es el contribuyente, no es quien hizo el reporte de impuestos. El contribuyente, nosotros somos los responsables. Entonces, por eso hay que buscar personas que sepan y estén certificadas, que sepan lo que están haciendo y que estén certificadas, ya sea por el Estado, por el IRS, por el gobierno federal, lo que sea, pero que haya una certificación. Fiesta Aero Insurance and Tax Service es una oficina de multiservicios que tiene tres oficinas en Houston, lista para ayudarle a lo que usted necesite en relación a placas, títulos, a seguros de autos, seguros de casa y también en reportes de impuestos. 713-955-7978, 713-955-7978. La señora Paulina Camacho, especialista en reclamos de seguros residenciales para reemplazar el techo de su casa. Si nunca ha hecho un reclamo, llame a la señora Camacho. Ella trabaja en Cortés Roofing, profesionales en techos y especialistas en reclamos a seguros residenciales. 832-768-3067, 832-768-3067. Le van a ayudar a hacer el reclamo. La revisión del techo es completamente sin costo ni obligación. Llame y pregunte por la señora Paulina Camacho. Ella le va a ayudar con mucho gusto. 713-768-3067. Seguros de vida y gastos finales. Fíjate, acabo de terminar de escuchar el programa, llegando aquí a cabina, el programa de profesionales en relación a seguros. Qué importante escuchar la información de gente profesional. Qué importante realmente. Hay todo tipo de seguros y todos los seguros son legales. Todos. Hay servicios y tipos de seguro para todo tipo de personas. No todos los seguros son iguales para todos. Las cantidades, el pago que usted hace, su condición médica, la edad que tiene, todo eso contribuye. Pero todos son buenos. Solo que todos tienen sus reglas. ¿Verdad? Entonces, llame e infórmese también porque al final la gente termina llorando. Ya no por el muerto, sino porque no haya qué hacer para pagar ese funeral. Ese dolor del familiar que ha muerto ya pasa a un segundo plano porque lo que me preocupa ahora es cómo voy a enterrar a esta persona. Así que, por favor, hágalo por su bien, por su familia y por su salud también. ¿Sabe por qué por su salud? Porque cuando estos problemas llegan, hasta estrés nos da y no sabemos ni qué hacer. Y ese problema le va a crear otro. Y después, el siguiente en la lista es uno. Por eso, prepárese. Compre el seguro que más le convenga, que usted crea que es el que usted puede pagar. No compre por emoción. Compre con realidad. ¿Qué puedo pagar? ¿Cuánto puedo pagar y por cuánto tiempo lo voy a pagar? Llame. Este seguro, este Hall Life o el seguro para servicios funerarios a la disposición de nuestra gente a bajo costo, sin enganche. Y aquí lo bueno es que lo termina de pagar en siete años. Tres, cinco y siete. Cuando usted termina de pagar, la póliza es suya para toda la vida. No tiene por qué estar pagando 15, 20, 30 años. Un seguro que usted no sabe cuándo lo va a usar. Así que, por favor, haga esos arreglos. Llame, haga una cita, pregunte, tome la mejor decisión o pídale a la persona que le está dando la información que le ayude a tomar esa decisión. Para eso uno tiene una licencia, para ayudar a las personas a tomar una buena decisión. Llame que estoy para servirlo, 281-701-9399. 281-701-9399. No venga cuando tenga el agua en el cuello, porque no se puede trabajar de esa manera. Hay que prevenir para no lamentar. Aquí estoy para ayudarle. Tengo una licencia como agente de seguros. Por eso, seguros de vida y gastos finales, seguros para servicios funerarios. ¿Qué le conviene? El seguro de dinero, no mayor a 25 mil dólares, o un servicio funerario pagado a bajo costo. 281-701-9399. Y como la vida continúa, aunque se nos vayan los familiares y amigos cercanos, pero la vida tiene que continuar para los que estamos vivos, hay que soñar en grande. ¿Quiere comprar casa? ¿Está buscando a una persona que le ayude a conseguir ese préstamo que necesita para comprar esa casa de sus sueños? ¿O necesita que le ayuden a vender a lo mejor una propiedad que tiene? ¿Le podemos ayudar? Beatriz Alemán está aquí para ayudar a nuestra gente, como agente de bienes raíces, certificada en el estado de Texas 713-410-5754, 713-410-5754. Son nuestros patrocinadores en Oficina de Multiservicios. Yo soy Walter Velázquez. No se mueva que ya volvemos. Te vea a conocer en la comunidad. Llámenos. ¡Atención! Este mensaje es importante para dueños de casa en Houston y sus alrededores. ¿Cuántos años tiene viviendo en su casa? ¿Cuánto paga usted de seguro para proteger su casa? Nosotros reemplazamos tu techo y el seguro paga. Nosotros hacemos el reclamo por ti. Llama ahora mismo a los especialistas. Cortés Ruffin, la señora Paulina Camacho, especialista en instalación y reemplazar techos, te ayudará en el proceso 832-768-3067, 832-768-3067. La revisión del techo es completamente gratis. Te ayudamos en el proceso del reclamo y nosotros reemplazamos el techo de tu casa y tu seguro paga. 832-768-3067, 832-768-3067. Es su derecho. Marque ahora y cambie o reemplace el techo de su casa. Su seguro paga. La señora Paulina Camacho, especialista en instalación y reemplazar techos, te ayudará en el proceso 832-768-3067. Recibe el diagnóstico completamente gratis de ese sistema de calefacción y aire acondicionado para casas, condominios o trailers con más de 10 o 12 años. Para ese diagnóstico gratis, llámanos al 281-701-9399. Técnicos certificados por el Estado. Gratis. Recibe un purificador de luz ultravioleta que destruye virus y bacterias. Houston Home Systems tiene el número de teléfono para que llames ahora y recibas ese diagnóstico completamente gratis, 281-701-9399. Es el 281-701-9399. Podemos ayudarte a conseguir financiamiento, cero de enganche y tu primer pago en 30 días. Financiamiento con tu número de ITIN number, garantías de fábrica y trabajo por escrito. Haz tu cita para un diagnóstico gratis al 281-701-9399. Es el 281-701-9399. Houston Home Systems. Atención emprendedores de Houston, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes un restaurante, un bar o un iClub? ¿Tu negocio es una barbería, una estética o un spa? Tal vez eres dentista, abogado, constructor, pintor, artista, comerciante. ¿Qué vendes? Coches, casas, ropa, electrónica. Sin importar el giro de tu negocio, nosotros hacemos videos promocionales para que puedas llegar a tus clientes de manera más sencilla y atractiva. El poder de las redes sociales está en tus manos. Sácale provecho al máximo con Hungry Houston. Agenda una consulta completamente gratis. Llegó la temporada de impuestos y recibe con nosotros hasta 6,000 dólares de reembolso anticipado. Sí, 6,000 dólares de reembolso anticipado. Fiesta Aro Insurance and Tax Service, temporada de impuestos 2021. Te pueden dar hasta 6,000 dólares anticipados. 713-955-7978. Además, los reportes de impuestos comienzan desde 2,999. Llama ahora mismo a Fiesta Aro Insurance and Tax Service. 713-955-7978. ¿Necesitas placas para tu auto, seguro de casa, seguro de auto, cualquiera de los seguros que compres con nosotros? Cero de enganche y solo pagas la mensualidad que corresponde. Cero de enganche. Fiesta Aro Insurance and Tax Service. 713-955-7978. Tres oficinas en Houston para servirte mejor. Llámanos. 713-955-7978. Fiesta Aro Insurance and Tax Service. 713-955-7978. El sufrimiento es un problema que nos afecta a todos los seres humanos. Aprendamos a aminorar el dolor de los que amamos para dejar tranquilidad y paz mental. Con un plan funerario, sabemos que es muy difícil hablar de la muerte, pero es algo por lo que todos vamos a pasar. Un plan a futuro le dará importantes beneficios a usted y a su familia. Planes muy económicos y solo paga 5 años. Su mensualidad nunca subirá, no paga impuestos e intereses. Reciba seguro por muerte accidental gratis. Sus hijos, nietos y bisnietos están asegurados bajo su misma póliza sin costo adicional. No hay exámenes médicos para ningún familiar en la póliza y todos califican. Unos minutos de planificación por adelantado podrán beneficiarle a usted y a su familia. Llame sin compromiso y con confianza a su agente de seguros 281-701-9399. 281-701-9399. Gracias, qué bueno que están con nosotros amigos Walter Velázquez, saludándoles en Oficina de Multiservicios y recordando que si usted tiene entre 8 y 10 años viviendo en esa casa y no sabe cómo está pasando la situación de su aire acondicionado o por qué está gastando tanto dinero, podemos hacer una revisión completamente sin costo y recuerde que esa inspección es completamente gratis. Paga 250, 300 dólares. Usted puede bajar ese recibo por lo menos a la mitad de lo que está pagando con un sistema de aire acondicionado eficiente de 14 a 16 CIRS. Un sistema de aire acondicionado que le va realmente a ahorrar energía y aparte de eso a darle el confort que su familia necesita. Por instalar un sistema nuevo va a recibir cero de enganche. No tiene que pagar absolutamente nada. Su primer pago en 30 días. Nos especializamos en ayudarle a conseguir el crédito que necesita. Técnicos certificados por el Estado para hacer una instalación profesional. Garantías de 12 meses en el trabajo y garantías de 10 años en los equipos. 20 y de por vida. Eso va a depender de la marca que usted escoja. ¿Verdad? Y tenemos marcas de todo precio. Desde 5,900 dólares para que usted haga un cambio en su casa completo de máquinas. ¿Verdad? Entonces es importante buscar algo que realmente es bueno para usted, para su bolsillo. Y no se olvide que no tiene que pagar absolutamente nada de enganche y le podemos ayudar. 281-701-9399. Eso no es todo. Al instalar un sistema de aire acondicionado le vamos a regalar un purificador de luz ultravioleta que destruye virus y bacterias. Además, olores de comida, todos los olores en la casa que se van por ese sistema de luz ultravioleta los destruye antes de que el aire vuelva a salir, pero ya sale completamente limpio. No solamente es un aire frío, es un aire limpio para respirar si tiene problemas en la piel. Muchos de los problemas que hay en la piel vienen precisamente de un sistema obsoleto. Porque todo, imagínese cuántos años esos ductos han de estar allí, llenos de tierra, secos en el invierno por la calefacción y se humedece esa tierra en el tiempo de calor porque el aire acondicionado es frío. Todas esas cosas son importantes saberlas. Así que si tiene problemas en el sistema respiratorio le podemos ayudar. Houston Home Systems 281-701-9399. Cero de enganche, su primer pago en 30 días. Tenemos unos planes muy buenos, de tres a seis meses, creo que hay uno hasta nueve, si no me equivoco. Tengo que investigar bien eso. Creo que hay tres meses, seis y nueve meses sin pago, sin tampoco intereses retrasados, sino que desde el momento en que se comienza a hacer el pago, comienzan sus intereses. Llame, haga una cita, no se preocupe que no tiene que pagar absolutamente nada por hacer esa visita y por decirle qué podemos hacer para ayudarle. 281-701-9399. 281-701-9399. Y recuerde que si usted decide, nosotros con mucho gusto le ayudamos. Houston Home Systems 281-701-9399. Y estamos para ayudarle a nuestra gente. Solo es que usted llame, se decida y con gusto le visitamos. 281-701-9399. Y lo más importante de todo, es que usted decide en qué momento quiere hacer ese cambio. Hágalo ahora que el precio es bajo, las mensualidades accesibles, porque cuando venga el verano, va a ser más difícil y más caro. 281-701-9399. El sufrimiento es un problema que nos afecta a todos los seres humanos. Aprendamos a aminorar el dolor de los que amamos para dejar tranquilidad y paz mental. Con un plan funerario, sabemos que es muy difícil hablar de la muerte, pero es algo por lo que todos vamos a pasar. Un plan a futuro le dará importantes beneficios a usted y a su familia. Plan es muy económicos y solo paga 5 años. Su mensualidad nunca subirá, no paga impuestos e intereses. Reciba seguro por muerte accidental gratis. Sus hijos, nietos y bisnietos están asegurados bajo su misma póliza sin costo adicional. No hay exámenes médicos para ningún familiar en la póliza y todos califican. Unos minutos de planificación por adelantado podrán beneficiarle a usted y a su familia. Llame sin compromiso y con confianza a su agente de seguros. 281-701-9399. 281-701-9399. Atención emprendedores de Houston, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes un restaurante, un bar o un iClub? ¿Tu negocio es una barbería, una estética o un spa? Tal vez eres dentista, abogado, constructor, pintor, artista, comerciante. ¿Qué vendes? Coches, casas, ropa, electrónica. Sin importar el giro de tu negocio, nosotros hacemos videos promocionales para que puedas llegar a tus clientes de manera más sencilla y atractiva. El poder de las redes sociales está en tus manos. Sácale provecho al máximo con Hungry Houston. Agenda una consulta completamente gratis. Esta es una producción de teleofertas.tv. Si usted quiere hacer que su negocio crezca, llámenos al 281-701-9399. Haremos lo posible para que usted se vea a conocer en la comunidad. Llámenos 281-701-9399. Tenemos paquetes tan económicos desde 100 dólares por semana. 281-701-9399. Somos teleofertas.tv. El camino perfecto para comprar y vender. Llegó la temporada de impuestos y recibe con nosotros hasta 6,000 dólares de reembolso anticipado. Sí, 6,000 dólares de reembolso anticipado. Fiesta Aro Insurance and Tax Service, temporada de impuestos 2021. Te pueden dar hasta 6,000 dólares anticipados. 713-955-7978. Además, los reportes de impuesto comienzan desde 2999. Llama ahora mismo a Fiesta Aro Insurance and Tax Service. 713-955-7978. Necesitas placas para tu auto, seguro de casa, seguro de auto, cualquiera de los seguros que compres con nosotros. Cero de enganche y solo pagas la mensualidad que corresponde. Cero de enganche. Fiesta Aro Insurance and Tax Service. 713-955-7978. Tres oficinas en Houston para servirte mejor. Llámanos 713-955-7978. 713-955-7978. Fiesta Aro Insurance and Tax Service. 713-955-7978. El sufrimiento es un problema que nos afecta a todos los seres humanos. Aprendamos a aminorar el dolor de los que amamos para dejar tranquilidad y paz mental. Con un plan funerario, sabemos que es muy difícil hablar de la muerte, pero es algo por lo que todos vamos a pasar. Un plan a futuro le dará importantes beneficios a usted y a su familia. Planes muy económicos y solo paga 5 años. Su mensualidad nunca subirá, no paga impuestos e intereses. Reciba seguro por muerte accidental gratis. Sus hijos, nietos y bisnietos están asegurados bajo su misma póliza sin costo adicional. No hay exámenes médicos para ningún familiar en la póliza y todos califican. Unos minutos de planificación por adelantado podrán beneficiarle a usted y a su familia. Llame sin compromiso y con confianza a su agente de seguros 281-701-9399. 281-701-9399. Prepárese hoy para que mañana no vayan a haber problemas. Recuerde que si los problemas vienen es porque nosotros no nos preparamos con tiempo. Gente, estamos aquí para ayudar a nuestra gente, pero a veces a último minuto buscamos quién nos ayude a solucionar un problema que tenía solución antes de que llegara. Y como nosotros dejamos que las cosas sucedan y ver qué va a pasar en ese momento, es por eso que nuestra comunidad siempre pasa situaciones bien complicadas y difíciles. olvídese si le han dicho que el gobierno le va a ayudar a solucionar sus problemas. Por ejemplo, cuando una persona muere, 250 dólares es lo más. Oiga bien, y esto se lo digo por información, ya que uno cuando está en clases le dan los datos exactos. El seguro social solamente le va a dar 250 dólares a una persona que haya, oiga bien, ha portado en su vida durante haya vivido y trabajado acá para pagar un servicio funerario. ¿Ha visto usted que en algún lugar le cueste 200 dólares un servicio funerario? ¿250 dólares? Claro que no. Pero ni una cremación. Entonces le invito, por favor, para que se prepare, para que no permita que esas cosas sucedan a futuro. Cuando le digo esto es para que no se alarmen y se pongan nerviosos o nerviosos, sino para que actúe, actúe y tome la mejor decisión. Yo agradezco realmente a mucha gente que me ha contactado tanto por Facebook, en nuestra página Seguros de Vida y Gastos Finales, segurosdevidaygastosfinales.com y aquí en la radio. De verdad, gracias. Y los que no, pues hombre, qué bueno que todavía pueden escuchar esto. Qué bueno que todavía están pensando. Porque cuando uno toma decisiones es cuando realmente actúa. Tenemos pólizas tan accesibles desde 2,500 dólares que puede servirle para una cremación directa. Una cremación directa es un servicio que no tiene nada, básicamente. Simplemente la persona fallece, la levantan, la recogen, va al crematorio y es todo. No hay nada más que hacer porque no hay dinero para hacer un funeral. Lo mismo un entierro directo. Por eso se llama una cremación directa, un direct crevation. ¿Verdad? Está el entierro directo también. No hay absolutamente ningún tipo de funeral. Eso le puede costar 2,500 dólares. Una póliza que la puede pagar en 3, 5 y 7 años. Si la paga en 12 meses, no va a incurrir en ningún otro gasto. También hay una póliza que le puede dar un servicio básico. Un servicio básico es un funeral como cualquiera. Simplemente no tiene lujos. No le van a traer un grupo de mariachis, ni le van a poner 20 policías para que vayan dirigiendo el tráfico. Porque eso cuesta dinero, por decir algo. Pero con una póliza de 6,000 dólares, usted puede adquirir ese servicio congelado para toda la vida. Sí, así como lo escucha. ¿Por qué es tan económico? Porque vendemos millones de dólares. Es un asegurador inmensa. Vende millones de dólares. Por eso los costos son más accesibles, a través de una póliza de seguro funerario. Versus 12,000 o 15,000 dólares, que si se muere ahorita, eso es lo que va a costar. Así que actúe ahora, por favor. Y no permita que estas cosas a futuro le afecten. 281-701-9399. 281-701-9399. Usted es la única persona que puede prevenir cualquier situación. Llame, estamos para ayudarle si usted quiere, con mucho gusto. No hay exámenes médicos. No tiene que preocuparse si no es residente. Si usted se va del país, la póliza es suya. El dinero que su familia va a recibir es porque usted la dejó como beneficiaria. Y tiene la opción de que le den el servicio funerario o que se le pague el dinero. El costo de la póliza. 281-701-9399. 281-701-9399. Marque, recuerde que estamos para ayudarle. Si usted no lo hace, alguien de su familia sufrirá las consecuencias. Y si alguien se le adelanta a usted, usted va a cubrir ese gasto porque no hay alguien más que lo haga. 281-701-9399. Llame y quiero que recuerde que estamos aquí para ayudarle. Hágalo con tiempo para evitarse esos problemas que la gente cree que no le van a llegar. Solo imagínese con el coronavirus cómo la estamos pasando. Duro. Difícil. Pero real. 281-701-9399. No tenga miedo. Todos nos vamos a morir. No tenga miedo. Actúe. 281-701-9399. Este mensaje es importante para dueños de casa en Houston y sus alrededores. ¿Cuántos años tiene viviendo en su casa? ¿Cuánto paga usted de seguro para proteger su casa? Nosotros reemplazamos tu techo y el seguro paga. Nosotros hacemos el reclamo por ti. Llama ahora mismo a los especialistas. Cortés Rufin. La señora Paulina Camacho, especialista en instalación. Y reemplazar techos te ayudará en el proceso. 832-768-3067. 832-768-3067. La revisión del techo es completamente gratis. Te ayudamos en el proceso del reclamo y nosotros reemplazamos el techo de tu casa y tu seguro paga. 832-768-3067. 832-768-3067. Es su derecho. Marque ahora y cambie o reemplace el techo de su casa. Su seguro paga. La señora Paulina Camacho, especialista en instalación y reemplazar techos, te ayudará en el proceso. 832-768-3067. Con Houston Home Systems. Recibe el diagnóstico completamente gratis de ese sistema de calefacción y aire acondicionado para casas. Condominios o tráelas con más de 10 o 12 años. Para ese diagnóstico gratis, llámanos al 281-701-9399. Técnicos certificados por el Estado. Gratis. Recibe un purificador de luz ultravioleta que destruye virus y bacterias. Houston Home Systems. Tiene el número de teléfono para que llames ahora y recibas ese diagnóstico completamente gratis. 281-701-9399. Es el 281-701-9399. Podemos ayudarte a conseguir financiamiento. Cero de enganche y tu primer pago en 30 días. Financiamiento con tu número de ITIN NUMBER. Garantías de fábrica y trabajo por escrito. Haz tu cita para un diagnóstico gratis al 281-701-9399. Es el 281-701-9399. Houston Home Systems. Llegó la temporada de impuestos y recibe con nosotros hasta 6 mil dólares de reembolso anticipado. Sí, 6 mil dólares de reembolso anticipado. Fiesta Aro Insurance and Tax Service. Temporada de impuestos 2021. Te pueden dar hasta 6 mil dólares anticipados. 713-955-7978. Además, los reportes de impuestos comienzan desde 2999. Llama ahora mismo a Fiesta Aro Insurance and Tax Service. 713-955-7978. Necesitas placas para tu auto, seguro de casa, seguro de auto. Cualquiera de los seguros que compres con nosotros, cero de enganche y solo pagas la mensualidad que corresponde. Cero de enganche. Fiesta Aro Insurance and Tax Service. 713-955-7978. Tres oficinas en Houston para servirte mejor. Llámanos. 713-955-7978. Fiesta Aro Insurance and Tax Service. 713-955-7978. Ahí está la información para que llamen. Recuerde, si usted necesita datos importantes, nosotros con gusto le ayudamos. En Fiesta Aro Insurance, quiero recordarle que el seguro de auto, cero de enganche. El más bajo pago mensual que puede tener y con coberturas que van desde lo básico hasta una cobertura o una póliza completa. Un full coverage. Lo que tiene que hacer es llamar, preguntar cuáles son los costos, cuánto estoy pagando, qué me están dando y qué es lo que ustedes me pueden ofrecer. Aparte, escuché que es el cero de enganche. Así que la gente que nos ve a través de Facebook Live y la gente que nos escucha a través de la 920, Este mensaje es para todas las personas que necesitan un seguro de auto, seguro de casa, seguro para negocio. Con gusto se le puede ayudar con el cero de enganche. 713-955-7978. 713-955-7978. 713-955-7978. Reportes de impuestos. Preparación en relación a los impuestos desde 2999. También en Fiesta Aero Insurance and Tax Service, usted puede salir con su cheque. Le pueden adelantar parte de lo que le van a devolver, desde 500 dólares hasta 6,000, dependiendo lo que va a recibir. Así que marque, pregunte cuál es la oficina más cercana. Si usted quiere acercarse, llegue, ellos le van a dar la dirección. O la otra manera es mandar su forma a través de una aplicación que ellos le envían para que esto sea seguro y usted pueda enviar su información. 713-955-7978. 713-955-7978. Necesita notarizaciones, traducir algún documento. Ellos lo pueden hacer por usted. Si necesita trámites en la corte como cambio de stickers, cambio de placas, placas temporales, todo ese servicio y esos trámites ellos lo hacen por usted. No tiene que ir a perder su tiempo. No tiene que perder su día de trabajo. Es preferible pagar un fee pequeño para que ellos hagan todos esos trámites, más el pago del trámite que usted quiera hacer. 713-955-7978. 713-955-7978. Llame ahora que están para atenderle. Tres oficinas en Houston, 45 Sur, 45 Norte, 225 en el área de Pasadena. Fiesta Aero Insurance and Tax Service. 713-955-7978. Si todavía no decide como dueño o dueña de casa que usted se merece hacer un reclamo al seguro que tiene tantos años pagándolo para que le hagan el cambio de ese techo, está perdiendo la oportunidad de que una compañía seria le ayude a hacer ese reclamo. Si usted tiene un seguro, usted puede hacer ese reclamo sin ningún problema. La compañía no le va a llamar nunca para preguntarle si ya está lista o listo para cambiarse el techo de la casa. Usted tiene que hacerlo. Si usted no lo hace con el paso del tiempo, la compañía puede desistir de seguirle cubriendo su casa porque ellos son los del seguro. Como usted nunca hizo un reclamo, muy bien, entonces ahora nosotros estamos en nuestro derecho de cancelar la póliza si queremos. ¿Y por qué la van a cancelar? No porque usted no pueda pagarla, sino porque usted nunca hizo un reclamo para cambiar o para revisar el techo de su casa. Así que le invito para que lo haga. Si es que no lo ha hecho, usted tiene derecho. 7-13, perdón, 8-3-2-7-6-8-30-67. 7, perdón, perdón, con tanto número. 8-3-2-7-6-8-30-67. La señora Paulina Camacho tiene experiencia en lo que es el rubro de los techos. 10 años de experiencia, estoy seguro que le puede ayudar. 2-8-3-2-7-6-8-30-67. 10 años de experiencia, perdón, 10 años de garantía en el trabajo. 10 años de garantía en el trabajo del techo. 20 y 30 años de garantía en la teja. Y una compañía que tiene sus licencias y los permisos para hacer este trabajo es Cortez Roofing. Y la señora Paulina Camacho es la especialista para hacer ese reclamo. Marque hoy, diga que lo escuchó aquí en la radio, que lo vio en Facebook Live, la gente que nos está viendo, y le podemos ayudar. No solo en Houston, todos los condados vecinos. Estos días son buenos porque han habido lluvias, porque ha habido algo de viento en algunos casos en el pasado, semanas pasadas, ha habido algún tipo de granizo en algunas zonas, y eso ayuda para poder hacer el proceso más rápido. Usted no tiene que estar llamando a la compañía de seguros. Ellos hacen todo ese trabajo por ustedes, ese trámite, ellos se encargan de hacerlo. Usted no tiene que pagarles por hacer la revisión del techo, y mucho menos por hacer ese reclamo. 832-768-3067. Si usted ya trató de hacer un reclamo y no ha podido, ellos pueden tratar nuevamente seguro con éxito. 832-768-3067. 832-768-3067. La señora Camacho está esperando su llamada. Márquele y no deje esto que es bueno para usted hoy, y que mañana posiblemente tenga un problema mayor. Llame, por favor. 832, es el número de la señora Camacho, para que usted llame. 832-768-3067. Un minutito más y volvemos. En Oficina de Multiservicios y su servidor, Walter Velásquez. El sufrimiento es un problema que nos afecta a todos los seres humanos. Aprendamos a aminorar el dolor de los que amamos para dejar tranquilidad y paz mental. Con un plan funerario, sabemos que es muy difícil hablar de la muerte, pero es algo por lo que todos vamos a pasar. Un plan a futuro le dará importantes beneficios a usted y a su familia. Planes muy económicos y solo paga 5 años. Su mensualidad nunca subirá, no paga impuestos e intereses. Reciba seguro por muerte accidental gratis. Sus hijos, nietos y bisnietos están asegurados bajo su misma póliza sin costo adicional. No hay exámenes médicos para ningún familiar en la póliza y todos califican. Unos minutos de planificación por adelantado podrán beneficiarle a usted y a su familia. Llamen sin compromiso y con confianza a su agente de seguros 281-701-9399. 281-701-9399. Amigos, gracias. Ya nos tenemos que ir en unos minutitos más. Quiero recordarles, aquí estamos para ayudar a nuestra gente. Si usted toma la decisión, yo encantado. Si no, pues, entonces hay que pagar las consecuencias. Saludos para mis compadres. Víctor y Miki que andan por allá trabajando duro. Esta gente sí que es chambeadora, ¿eh? Trabajan duro, son de Monterrey y creo que él es de, vamos a ver, de Veracruz. De Veracruz, si no me equivoco. Qué bueno. A toda la gente chambeadora, saludos, bendiciones y que Dios realmente nos abra las puertas para seguir haciendo lo mejor para nuestras familias. Mis compadritos que tienen su casa nueva, su sistema de aire acondicionado nuevo. La verdad es que los felicito. Para mi hija Brandon también, estudiando en U of H, la Universidad de Houston. Y aquí estemos, a eso venimos, a chambear. Nada de andar haciendo relajo por ahí. Vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores antes de irnos. Houston Home System, sistemas de aire acondicionado y calefacción. Llame y haga una cita que es gratis. La cita 281-701-9399. 281-701-9399. Fiesta Aero Insurance and Tax Service. Impuestos, reportes de impuestos desde 2999. Y el cero, cero de enganche en el seguro del auto. 713-955-7978. Fiesta Aero Insurance. Tres oficinas en Houston. 713-955-7978. La señora Paulina Camacho, especialista en reclamos de seguros residenciales para reemplazar techos de casa. Y Cortés Roofing, 832-768-3067. 832-768-3067. La inspección del techo es completamente gratis. A nuestros amigos, a nuestra amiga Beatriz, alemán, agente de bienes raíces. Le ayudan a conseguir el préstamo que busca para su casa. Sí, le ayudan a conseguir el préstamo. No importa si tiene IT number. Aquí le ayudamos. 713-410-5754. 713-410-5754. Prepárese hoy con un seguro de vida y gastos finales. 281-701-9399. Yo soy Walter Velázquez. Hasta mañana a la una. Nos vemos. Bye, bye. Oficina de Multiservicios. El programa que te informa dónde encontrar lo que necesitas y en un solo lugar. ¿Quiere promover su negocio? En Oficina de Multiservicios. Llámenos. 281-701-9399. 281-701-9399. KYST. Texas City. Houston. Esta es la 920 AM. La estación de radio de Houston para familias y profesionales locales. Con programas de salud, derechos, política, finanzas, música y mucho más. Una estación puede fortalecer su comunidad. Una estación cuida a su familia. Somos Houston. Somos la 920. Para mi gente.